Resumen de noticias. A nivel nacional tenemos 123 casos confirmados. Tenemos un reporte oficial de un total de 8 decesos. En este primer día del mes de abril, los casos positivos de personas infectadas con COVID-19 fueron 8 distribuidos en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Pando. En La Paz, 650 cajeros en casi 200 agencias de entidades financieras del Banco Unión atienden a sus clientes. Sin embargo, el pago de la renta, la dignidad y las jubilaciones serán prioridad hasta el SAB. Más del 99% de nuestras agencias a nivel nacional, estamos hablando de más de 200 agencias que hemos aperturado para la atención a los adultos mayores. Luego del anuncio de la entrega de la canasta familiar a personas de la tercera edad que no perciban renta, el sector jubilados salió al paso y aseguran sentirse discriminados. No nos explicamos el porqué, porque definitivamente nosotros, uno, somos adultos mayores en la situación vulnerable, en esta situación de pandemia, y a pesar de aquello, el gobierno nacional no nos ha tomado en cuenta. Gracias. 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 Gracias.